CNS Noticias presente en el municipio de Zarzal le preguntó a los habitantes de esta población del norte del valle que opinan sobre la remodelación del parque y los cambios en la zona verde. Los zarzaleños durante la socialización del nuevo diseño del parque Santander se evidenciaron positivos frente al proyecto, sin embargo les preocupa que se talen los árboles y se acaben con la sombra. Pues yo creo que son muchas las cosas las que hay que hacer, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si lo van a remodelar, tener en cuenta la cuestión de las bancas, no como en el otro parque allá abajo que le quitaron los árboles, le quitaron la sombra y realmente lo que hace un parque es la sombra, entonces cuando hayan la remodelación que tengan en cuenta eso, más que todo seguir y cuidar los árboles. Buen parque que lo arreglen, ojalá Dios quiera que... Pero están mamando muchos gallos, desde esta semana están diciendo que cerramos, que hoy, que hoy, que hoy va. ¿A dónde cerraron? Nada. Lo que pasa es que todavía no han comenzado, pero lo van a arreglar, ¿cierto? A nosotros hoy me interesa que lo arreglen, que quede bonito así como el día de abajo. Muy bueno que lo arregle para eso y nosotros venimos a descansar aquí. Después de las fiestas, después que después del Día de la Madre, y ahora que... nada. Bueno, ¿y usted qué opina? No, pues yo espero que se vea lo más bueno, sí, pues se ha visto y que continúe con ese interés de sacarnos adelante con los parques para descansar, pasar bien, estamos contentos esperando eso. Ay, pues no sé, ahora como todo es tan moderno, pero que no van a quitar las banquitas, que no dejen a dónde sentarnos, que mejoren las bancas, claro. Muy bonito que arreglen el parque de acá, de todo el frente de la iglesia, porque es el parque principal y está haciendo falta porque está muy abandonado, que le cambien las bancas, todo bien bonito. La conservación de la naturaleza junto a diseños modernos son parte de los planes que se tienen para el Santander. La economía es un Gracias.